Vemos en la concha 4 de teléfonos Partido Wimbledon 7 Sacando Nicolás Nieves En este comienzo de segundo set Tras partar los 6-1 contra César Soria El primero Está sacando 40-15 Uy, pico justito en la línea La cantó mala después de César Perdón por haberla devuelto 40-30 Justito entró en el revés Muy bien resalta la jugada Por parte de Nieves Y el game 1-0 En este segundo set Informó de la cancha número 4 de teléfonos Partido de Cicuito de Tenis Felipe Lugones